Hay fuerza que hay de pelita hermosa que yo en tus brazos quisiera estar Hay quien te huyera a besar en tus labios si son de azúcar son de miel Y en mi pecho y en un acabado el duro es el hombre de esa mujer ¡Ay, ay! ¡Selte bonito! ¡Aquí están las novias, muchas felicidades! BOTO 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 Es un glorioso día y le desnido no existía Dios Y que vayas sinceramente, no separarnos nunca al otro A quienes vengas, canteas, canciones, para que cante yo ya me voy Y que las cantes con tu vida, que son recuerdos que mi odio Y que las cantes con tu vida, que son recuerdos que mi odio Y que las cantes con tu vida, que son recuerdos que mi odio Y que las cantes con tu vida, que son recuerdos que mi odio Y que las cantes con tu vida, que son recuerdos que mi odio Y que las cantes con tu vida, que son recuerdos que mi odio Y que las cantes con tu vida, que son recuerdos que mi odio ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete para los novios! ¡Gracias por ver! 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 ¡A la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!